La Buena Semilla La Buena Semilla, textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 21 de Agosto La semilla de hoy la leemos en la Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Las palabras nunca salían de mi boca Invité a Malai, una joven madre tailandesa, a una reunión de oración de madres. Después de presentarla a otras cristianas, ella dijo Saben, yo nunca he orado. No hay ningún problema. Usted puede sentarse simplemente y escuchar. Pero si quiere orar con nosotras, es fácil. Orar es hablar con Dios utilizando palabras y frases sencillas. Malai empezó a orar durante el tiempo de adoración, de acción de gracias y de intercesión. Cuando la reunión terminó, le pregunté sonriendo Dijiste que no sabías orar. Cuando yo era budista, me respondió ella Quería orar y decir algo a Buda, pero las palabras nunca salían de mi boca. Solo hace cuatro días que soy cristiana y durante la hora que acabamos de pasar juntas, las palabras de alabanza, de agradecimiento y de intercesión me vinieron naturalmente. Nunca antes había vivido algo semejante. Orar a Dios es hablarle como a un amigo que está sentado a nuestro lado. Cuando uno ora, la belleza del lenguaje no cuenta, sino dejar que el corazón se exprese libremente. Orar es dirigirse en palabras o pensamientos a Dios. Quizás sea también clamar, llorar. Es hablarle de nuestros problemas cotidianos, pero igualmente de nuestras alegrías. Es decirle gracias. La oración es la respiración anhelante del nuevo hombre, producida por la obra del Espíritu Santo, quien mora en todos los verdaderos creyentes. De ahí que hallar a alguien orando es verlo manifestando la vida divina en una de sus características más hermosas y conmovedoras, la dependencia. Esta fue la buena semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo alabuena.semilla.ch La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios. La Buena Semilla, La Buena Semilla,